Bueno, nos encontramos en la intersección de Bouchari y Córdoba. Esto es el partido de Lanús, parte de Herli que comparte partidos. Herli, de un lado tenemos el partido de Yaneda y en este caso de este lado el partido de Lanús. Hay una protesta de compañeros de trabajo, de Matías, Matías Di Muro que falleció mientras realizaba trabajos para Global Connect. Una tercerizada de Claro. Lo que se denuncia es que trabajan en condiciones muy malas, que no tienen los elementos de seguridad como para evitar que estas muertes ocurran. Porque son muertes que dicen son evitables. Los muchachos son contratados y enviados a la calle a realizar las conexiones de fibra óptica entre los cableados de la red eléctrica. Lo cual dicen que no está permitido, que esto es ilegal. Pero que tanto el municipio de Yaneda como el municipio de Lanús, de alguna manera no hacen cumplir esta normativa. Ni le exigen a estas empresas que contratan gente y no la capacitan. Lo cual también curiosamente no se ve en los carteles, pero sí se ha escuchado acá en los reclamos. Que los empleados de Claro, a pesar de la tarea que realizan, están agremiados a lo que es la UOCRA. UOCRA Avellaneda Lanús, que es conducida por el concejal y vicepresidente del Consejo Deliberante de Avellaneda, Hernán Villagra. El cual a la fecha no tenemos conocimiento de que se haya expedido al respecto. Lo cual habla de o bien negligencia de su parte, porque es un hombre que tiene muchos años en el gremio. O de corrupción, porque no se entiende que la UOCRA se haya desentendido, que no esté acompañando el reclamo. Que anterior a lo que ocurrió no haya de alguna manera reclamado que las empresas cumplan. Y bueno, acá tenemos el dolor de amigos, compañeros de trabajo. Y insistimos que esto podía haberse evitado y evitar el dolor que está padeciendo la familia en estos momentos.